Hola. Recuerden que esto que hacemos son experimentos personales, capaces o deberían de ser capaces de estimularnos, rompiendo el cerrojo de existencias sospechosamente previsibles. Por eso no repitan los movimientos nada más. Todo movimiento repetido nos remite al pasado y ese movimiento repetido se arriesga por ello a ser un movimiento muerto. Es un movimiento robótico. Eso no queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un movimiento vivo, que transmita su dinamismo, que nos reviva y que nos abrillante. Entonces, lo que estamos pidiendo con los ejercicios es cómo desmitificar aquello que estamos acostumbrados a estar todo el tiempo camuflajeando. Nuestra práctica debe de ser, debe de tener una finalidad, destruir todos los mecanismos del discurso narrativo y ahí alumbrar la memoria de nuestra existencia. Entonces, ustedes se pescan en un instante de los ejercicios haciéndolos nada más, sin necesidad de justificar por qué los están haciendo. Si porque estamos encerrados, o porque no podemos salir libremente a la calle, o porque no cerraron nuestras fuentes de trabajo. No está funcionando el ejercicio como debe de ser. Deben de dejar que el movimiento destruya el discurso narrativo al que estamos acostumbrados a hacerlo todo el tiempo. Dejar de justificar lo que estamos haciendo. Por eso esta experiencia corporal que todos estamos practicando debería de ser una verdadera tarea de nacer y de renacer y buscar lo concreto de la existencia y sus condicionantes. Entonces, ¿qué hacer? Pues, entonces, primero, tener una experiencia que no busque opiniones. Gozarla. Y segundo, una vez que la hayamos gozado, si surge esta necesidad, redefinámosla en palabras. Pero que no sea el primer elemento, el estar opinando. Esto lo hago para estar más tranquila, para estar más delgado, para estar menos estresado. Solamente háganlo disfrutando lo que es posible hacer en este momento. Esto que estamos compartiendo aquí es la búsqueda de la experiencia de lo que siempre hemos mencionado en las sesiones, lo inmediatamente cierto. Cada quien barre de definir qué es eso inmediatamente cierto. Vamos a buscar una experiencia sin sujeto, una experiencia que sería un no saber. Una experiencia que nos ayude a ir atravesando la frontera mental que separa la idea de que tenemos un interior y un exterior. Y háganlo con ánimo. Disfrútenlo. Disfrútense. Y ahora más que nunca, seguramente comprenderán lo que siempre hemos dicho en las sesiones. La vida y la muerte pueden llegar en cualquier momento y la vida es frágil. Y ahorita es una gran oportunidad para practicar porque ahorita es una realidad más fehaciente en todos nosotros. espero que estén bien. Gracias. Gracias.